Ya. Entonces, vamos a partir hoy. La clase, como dice, es la revisión del ensayo que hicieron la semana pasada. Vamos a revisar, obviamente, solo la parte de biología común. Ojalá les haya ido súper bien sus propias menciones. Y bueno, en la otra ciencia, para los físicos es lo que es química y para lo que son químicos física. Ojalá les haya ido súper. Les pregunto, ¿cómo encontraron la parte de biología? Obviamente, hemos visto muy poca materia, porque hayan cosas que no tenían idea de lo que era. Pero, ¿cómo se sintieron con la parte de biología? ¿Lo encontraron muy difícil, confuso, fácil? Yo diría que variado. Una que otra, quizás me complicó más, otra me lo he hecho más fácil. Quizás esa sería la palabra correcta. Variado. Ya. ¿Alguien más quiere comentar algo del ensayo? Por chat o por vos, como deseen. Yo también diría como que es lo mismo, que también estuvo como variado. Pero como que, según lo que yo recuerdo, no me costó tanto responder la sección de biología. Ya. Qué bueno. Qué bueno. Esperemos que siga así, entonces. En especial a la hora que vamos cada vez a ir aprendiendo más cosas, esperemos que cada vez nos cueste menos. Así que démosle con el ensayo. Tengo una pequeña como clavecita acá, si se fijan. Arriba coloqué un signo de exclamación a las preguntas que menos de la mitad la tuvo mala. Ya. No te preocupes, Antonella. Si es que tuvieron más de 25, pero menos de 50 personas la respuesta correcta, le puse un signo de exclamación. Y si es que ya menos del 25% lo tuvo malo, le puse dos. Para que empecemos a cachar más menos en donde estamos fallando más como grupo. Pero igual hay algunas preguntas donde no tiene ninguno de los dos, así que fantástico. Y obviamente vamos a saltarnos aquellas preguntas de la materia que todavía no vemos. No se preocupen, estas preguntas van a ser revisadas eventualmente. Por ejemplo, cuando veamos genética, vamos a revisar, vamos a volver al ensayo. A este que acaban de hacer y decir, ¿se acuerdan de esta pregunta que la habíamos saltado porque no la habíamos visto? Ahora la vamos a volver a hacer, para ver si es que con los conocimientos que vamos a adquirir después, somos capaces de volver al ensayo y responder la pregunta. Pero por el momento, la revisión en sí va a ser un poco más corta porque vamos a ver solo lo que hemos visto. Y si es que nos queda tiempo, me gustaría hacerles un repaso de todo lo que llevamos hasta ahora. Repaso más que nada de lo que es biología celular. Sin contar lo que es división celular, que todavía no llegamos ahí. Así que eso. Y si es que no alcanzo a hacer el repaso, les voy a subir un resumen de repaso, que es lo que les tenía originalmente planeado presentar en ese caso. Entonces, démosle con las preguntas. Obviamente, módulo común, biología. Entonces, Laguno decía, la característica de todas las células es que en ellas ocurren todos los procesos fisiológicos de los seres vivos. El postulado de la teoría celular que se relaciona con esta afirmación es. Entonces, si se fijan, las frases que tenemos son la célula como unidad de algo. Entonces, esto, claramente como nos dice el enunciado, son los postulados de la teoría celular. Habíamos visto que la teoría celular tenía cuatro pilares fundamentales. Aquí no nos están preguntando cuál es, cuál no es, sino que nos están preguntando la primera frase a cuál puede corresponder. Puede que todos estos sean, pero no nos están preguntando el correcto o el incorrecto. Nos están preguntando a cuál corresponde el que nos están diciendo arriba. Entonces, veamos. Una característica de todas las células es que en ellas ocurren todos los procesos fisiológicos de los seres vivos. Ah, a todo esto, si se fijan, no tiene un signo de exclamación. Por ende, la gran mayoría lo tuvo bueno. Así que, vamos bien. Entonces, de los procesos fisiológicos. Recordemos que cuando hablamos de los procesos fisiológicos, bueno, un proceso fisiológico en la célula también se considera que es un proceso metabólico. Tal vez lo conociamos con otra palabra. Son procesos metabólicos. ¿Y qué son los procesos metabólicos? Son todas las reacciones o trabajos que hace la célula para que ésta pueda sobrevivir. Finalmente es todo lo que hace para sobrevivir. Sobrevivir en términos de trabajo. Como yo trabajo para sobrevivir. Por ejemplo, necesito hacer energía, necesito hacer proteínas, necesito hacer lípidos, necesito hacer millones de reacciones dentro de la célula y todo eso. Entonces, si se fijan, analizando cada respuesta, no puede ser ni de origen, ni de herencia, ni reproductiva. Porque eso no tiene nada que ver con los procesos que hace la célula. No tiene nada que ver con lo que hace para sobrevivir, si es que hace un proceso o no. No tiene nada que ver ni con cómo se originan. Y cada una viene de una anterior. De cómo contienen el material genético de herencia. Y comunidad reproductiva, eso es más que nada como la misma idea del origen. Luego nos queda estructural y funcional. Estructural claramente se refiere a la estructura. Y de nuevo, los procesos fisiológicos no se relacionan directamente con la estructura. No estamos hablando de eso. Si es que el enunciado diría, todos los seres vivos se componen de diferentes células, entonces ahí sí estamos hablando de la célula como unidad estructural. Porque es la mínima estructura para hacer todas las estructuras. Pero no tiene nada que ver con los trabajos que hace la célula. En cambio, la unidad funcional son las funciones de la célula. Los trabajos que hace. ¿Y qué hace? Hace los procesos metabólicos para sobrevivir. Por eso la respuesta correcta es la D. Célula comunidad funcional. Y si se fijan, esto es de la clase cuando lo vimos. Estructural, funcional, de origen y herencia. ¿Sí? Démosle. Esta es una que más o menos la mitad, un poco menos de la mitad, la tuvo mala. ¿Sí? Esta fue la clase que vieron con el profe Coque, de transporte de membrana. ¿Sí? O transporte a través de la membrana. Y membrana como tal. Entonces, la debieron haber tenido buena. Bueno. Vamos a repasar entonces por qué la correcta es la correcta. Entonces, un pequeño repaso. Entonces, recordemos que en el transporte de agua, ¿sí? El agua puede pasar de un lado de la membrana a otro. Y eso va a depender de la cantidad de solutos o de moléculas que hay en un lado o en el otro. ¿Sí? Nosotros vamos a pensar en este tipo de transporte, que las sales, solutos o moléculas que hay. Generalmente se habla de sales, por ejemplo, o partículas. Básicamente, si es que tenemos una membrana, son los puntitos. ¿Sí? Los puntitos. Sal, partículas, moléculas, lo que sea. Y estas están nadando en agua. ¿Sí? En agua. Y al otro lado de la membrana, lo mismo. ¿Sí? Y a este lado también tenemos. ¿Qué es lo que va a pasar? Uy, casi me muteo. No hay problema, José Antonio. Sí, después yo igual reviso al final de la clase. Voy durante la clase como revisando quiénes están. No se preocupen. Ah, y de nuevo reitero, si es que alguien en algún momento se tiene que ir antes, deje el nombre, por favor, escrito en el chat, para yo después tomarle, porque se me guarda el chat automáticamente. Entonces ahí, si no los veo en la foto, reviso el chat y veo que ahí están. Pero sí, no hay problema. Ya, entonces vamos a tener, este es el contexto del transporte del agua. Vamos a tener una membrana donde ambos lados vamos a tener agua con cosas nadando. Digamos que son partículas, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar en algunos casos? Cuando está, bueno, el caso como más bonito que podemos tener, el que más nos agrada, porque no tenemos que trabajar como células como estamos fantásticos, es donde tenemos la misma concentración de partículas. Importante, la misma concentración. ¿Sí? Cantidad es distinta a concentración. Como se los explico. Si yo pongo dos granos de sal en un vaso de agua, en una taza como de este tamaño, dos granos de sal enormes, digamos como ya sale, no sé, unas cosas ya. Digamos que vamos a tener una sal concentrada, ¿sí? Un agua con sal concentrada, ¿sí? Porque tenemos sal en un vasito con poca agua. Si yo esa misma cantidad de sal, esos mismos dos granos grandes de sal, los coloco en una piscina olímpica, si es que yo voy a ver cuántas salen ahí en la piscina, como la concentración, en verdad es como que casi ni hubiese sal, ¿sí? Entonces, a eso nos referimos con las concentraciones. Los que son químicos tal vez entienden más por la parte de molaridad, que deberían conocer bastante bien. De todas formas, los que son físicos les debe sonar por el plan común. La molaridad, molaridad y concentraciones. Entonces, es esa idea. Cuando la concentración se iguala, estamos entonces entregando la misma cantidad de agua hacia un lado y hacia el otro de la membrana. Es como que, fantástico, voy para allá, voy para acá, voy para allá, voy para acá. Estamos en un equilibrio. Y cuando estamos en un equilibrio, ¿sí? Decimos que estamos en un medio isotónico, ¿sí? Con respecto a las partículas del agua y la membrana. Con respecto al agua, en verdad. Medio isotónico. ¿Qué es lo que pasa? Lamentablemente, el equilibrio es casi inalcanzable. Entonces, vamos a tener dos casos. El caso donde vamos a estar en un medio hipertónico. Y en el caso donde vamos a estar en un medio hipotónico, ¿sí? Imaginemos que hay un lugar donde tenemos mucha, mucha, mucha concentración de sal. Hay tanta sal, mientras que en el otro, por ejemplo, esquí. Acá tengo mucha sal y aquí tengo poquita sal. ¿Sí? ¿Se fijan? Entonces, ¿qué va a decir el agua? Agua, pucha, necesito traspasar agua a algún lugar para diluirlo. Para que haya una menor concentración. Si yo a una misma cantidad le pongo más agua, se va a diluir y va a bajar la concentración. Lo mismo del vaso, ¿sí? El vaso con la piscina. En ambos tengo los mismos dos granos de sal. Pero en la piscina le añadí agua. ¿Sí? Entonces tengo una menor concentración. Entonces, si se fijan, ¿yo qué voy a hacer? Voy a hacer que el agua vaya para acá. ¿Sí? Así aquí voy a tener más agua. Entonces va a contrarrestar la cantidad de solutos que hay. Y aquí mi concentración va a aumentar un poquito. Mi concentración aquí va a disminuir un poquito y va a intentar igualarse. Al jugar con esto, las concentraciones de todas formas es un poco extraño. Como que tal vez no están tan acostumbrados a trabajar con eso. Este es el trasfondo de lo que sucede. Una forma, si no, ya más sencilla. ¿Sí? Bueno, spoiler. Plasmonisis. Ignoren por mientras los nombres de abajo. ¿Sí? Quiero que entendamos qué es lo que está pasando en la célula. Finalmente, estos son los tres casos. Ustedes tienen que nada más entender que cuando la célula está en un medio hipertónico, que de hecho es lo que preguntan, ¿sí? Medio hipertónico. El agua va a terminar saliendo. ¿Sí? El agua va a terminar saliéndose, escapando de la célula. Caso contrario, en un medio hipotónico, ¿qué es lo que va a hacer el agua? Va a querer entrar a la célula. Entonces vamos a acumular agua. Y como les decía, isotónico es perfecto. Hay un equilibrio. Entra, sale, entra, sale. No nos hinchamos ni ni nos deshidratamos. Ahora, entendiendo eso, tenemos distintos nombres a cada uno de los casos de los que le sucede a la célula, dependiendo si estamos hablando de una célula vegetal o una célula animal. En la animal, bueno, o sea, en la vegetal son los nombres que vemos acá. En el hipertónico, la célula queda plasmolizada o le ocurre plasmólisis. ¿Sí? Se deshidrata. En los animales, esto se llama crenación. ¿Sí? Isotónico, aquí dice flácida, en verdad eso no se dice mucho, no se dice en estos nombres, generalmente no se dice nombre. ¿Sí? En el animal lo mismo, no tiene nombre. Está en medio isotónico, la célula está como normal. ¿Sí? Mientras que en un medio hipotónico, mientras en la planta es turgente, que, ojo, fíjense, esto es importante, por qué necesitamos la pared celular y la vacuola enorme en el... ¿Para qué nos sirve finalmente todo eso? Cuando estamos en un medio hipotónico y absorbo agua, la vacuola va a absorber toda el agua, y la pared celular va a hacer que, como yo siempre les explico, este globo que yo he inflometido dentro de una caja, que es la pared celular, no explote. Caso contrario, ¿qué pasa en la célula animal? Ocurre citólisis. Lisis es romper. Cito se refiere como al citoplasma, y básicamente estamos rompiendo la célula, ¿sí? Estamos haciendo lisis de como el sistema del citoplasma. ¿Por qué? La célula animal no tiene pared celular, esa es solo un globo, y le está entrando tanta agua que eventualmente el globo va a explotar. Entonces la célula animal explota, si es que le entra mucha agua. Mientras que la vegetal va a estar bajo un estrés tremendo, como que está siendo contenida con todo lo que puede esta pared celular. Pero es muy difícil que llegue a explotar. ¿Lista la explicación? Veamos la pregunta. El proceso mediante una célula vegetal, al ser colocada en un medio hipertónico, célula, si esto era para nombres vegetales y estos nombres animales, estamos en esta parte, es decir, va a perder agua, vamos súper bien, la membrana plasmática se separa de la pared celular, obvio, porque se empieza como a achicar. ¿Cómo se llama? Ya lo vimos recién, plasmólisis. ¿Sí? Fantástico. Esa era la respuesta, y ese es un breve resumen de todo esto. Me tocan un poquito de café. Anastasia, sí, tienes la mano levantada. Dale nomás, pregunta. ¿Un medio hipotónico era como cuando hay baja cantidad de agua o cuando hay harta cantidad de agua? O sea, me refiero, tipo desierto o adentro de una piscina? ¿Cuál era cuál? Déjame revisar, es que a veces yo, hasta yo a veces me confundo con esto, como que la concentración que baja, que sube soluto agua, entonces, déjame ver. Hagamos el análisis. Cuando no se acuerdan, pueden hacer este mismo análisis, que es lo que yo hago. Yo ya aprendí en su momento dejar de aprenderme las cosas de memoria y empezar a entender. Así, si se me olvida un detalle, sé cómo volver. Así que les puede ser bises que en la prueba les preguntan esto y no se acuerdan. Pensemos. Me están diciendo que el medio es hipotónico. Es decir, el agua está entrando a la célula. Y cuando el agua se movía de un lado a otro, era cuando en el lado donde estoy entrando había mucha concentración de sal. Entonces, aquí yo inicialmente tenía, en la célula, le voy a poner con más, mucha sal. O soluto, o partículas. Tenía mucha, 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 mucha. Y acá tenía poca. Entonces, esto es afuera, el medio extracelular. Entonces, estamos pensando aquí, en este caso, el medio extracelular sería como la piscina olímpica. Tal vez ya no estoy hablando de que tengo los mismos dos granos en cada caso, pero tengo la piscina olímpica donde si coloco solutos, va a estar muy diluido. Tengo mucho líquido afuera. Si se fijan en el medio extracelular, todo esto es líquido. Todo el medio extracelular. Y tengo esas poquitas cosas de soluto. Mientras que dentro de la célula, podríamos decir que es un vaso. Tiene, de hecho, mucha más sal en este caso que dibujé. Pero finalmente, aquí llegamos, está muy concentrado. Tiene menos agua. Entonces, ¿qué está pasando? Aquí tengo una concentración demasiado alta. Y afuera, tengo una concentración muy baja. Entonces, el agua va a querer entrar. Va a entrar el agua. Entonces, acá adentro, voy a tener más agua, pero la misma cantidad de soluto. Entonces, va a reducir mi concentración. Y afuera, va a reducir el volumen, pero la misma cantidad. Entonces, va a aumentar la concentración. Para tratar de que se iguale. ¿Se entendió la idea? Entonces, en este caso inicial, tendríamos afuera, como el estilo, la piscina, en ejemplo, que les di. Y la célula sería el vaso de agua. Entonces, yo de la piscina le estoy metiendo agua al vaso como para que... Imaginemos que es un vaso que no está yendo. Le estamos tirando agua al vaso para que reduzca la concentración. Y tratemos de igualarnos a lo que estamos en la piscina y todo eso. ¿Se cachó? Ah, ya. Sí. Entonces, el hipotónico sería en un medio con alta cantidad de agua, por así decirlo. y el hipertónico como medio seco. Ya. Sí. Gracias, profesor. De nada. Sí, sería exactamente. En el hipertónico tenemos un medio afuera, está medio seco, más o menos. Entonces, como hay poca agua y adentro hay mucha agua en términos de concentraciones, entonces, las células son solidarias las células. Como en tú, cuando yo estaba en hipotónico, el medio extracelular me ayudó, entonces ahora yo, medio extracelular, te voy a ayudar. Y le vomita agua para que trate de igualar las concentraciones porque estaba muy seco, tenía mucha, mucha concentración. Eso. Muy bien. Entonces, démosle con la siguiente. Esta es de... Ya, esto de nuevo, es transporte, es de la misma clase. ¿Sí? Tenemos una sustancia X que necesita entrar a las células del cuerpo, pero esta ya está en una alta concentración en el medio intracelular. Es decir, ya está en una alta concentración dentro de las células a donde yo quiero ir para poder realizar el ingreso. ¿Qué vamos a necesitar? ¿Qué tipo de transporte finalmente? Ay, perdón. Entonces, hagamos el pequeño dibujo. Después igual tengo yo un dibujo. Démosle. Démosle un segundo. Tenemos la membrana, o sea, tenemos ya, esta es mi célula, entonces tenemos el medio extracelular, intracelular. Tenemos una sustancia X, cambiaré el color, sustancia X, que quiere entrar. ¿Sí? Quiere hacer eso. No sé si es que transporte activo o mócitos, no sé. Y nos están diciendo que adentro ya esté en una alta concentración. Es decir, tengo mucho, 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 mucho adentro. ¿Sí? Tengo mucho de X adentro. Por ende, afuera tengo como unos pocos. ¿Sí? Eso. Y quieren entrar. Entonces, aquí es donde tenemos que primero ver. Bueno, para ver tenemos que entender hacia dónde está yendo el gradiente de concentración. ¿Qué es el gradiente de concentración? Generalmente, las cosas van a tender a irse hacia donde va la masa. ¿Sí? No sé cómo se los habrá explicado el profe Coque. Yo siempre lo explico cómo. Si ustedes están, el típico ejemplo de los profes, ustedes están en el metro, dentro del metro, en el vagón. ¿Sí? Y están llegando, a ver, yo en las mañanas me voy a a Baquedano, donde está lleno así de gente. Ya. Y mucha gente se va. Bueno, yo estoy dentro del vagón. Llego a Baquedano. ¿Sí? Y yo quiero bajarme en Baquedano. Al igual que la gran mayoría de la gente que se quiere bajar en Baquedano. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va tan lleno el metro, llegamos a la estación y toda la gente del vagón se va a bajar. Yo me muevo con la masa. La masa me lleva. ¿Sí? Yo me llevo. Yo me muevo. Entonces, yo voy con el gradiente de concentración. Voy con la masa. Entonces, yo no gasté energía. A mí me llevaron y salí. y traspasé esta membrana de que es desde el vagón hasta el andén. ¿Sí? En cambio, transporte activo ahora. Mismo caso. Mucha gente se baja en Baquedano. Baja la cantidad de gente. La masa está yendo desde el vagón hacia el andén. Pero yo estoy en la combinación y yo me quiero subir al vagón. Yo estoy en el andén esperando a que la gente se baje para yo subir. No sé si les ha pasado que hasta se les cierra la puerta porque la gente se demora mucho en bajarse del metro y uno no puede subirse. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo tengo que gastar una cantidad enorme de energía para atravesar toda esta gente que está yendo en contra mío porque yo estoy yendo en contra del gradiente de concentración para poder llegar al otro lado de esta membrana de la que estoy hablando. ¿Sí? Entonces, considerando esto, ya, spoiler, que les quiero mostrar el dibujito que les pongo. Spoiler. ¿Sí? Entonces, la masa, ¿sí? Va a querer ir hacia donde, o sea, yo voy a querer ir hacia donde está yendo la masa. ¿Sí? Si es que yo tengo mucha concentración afuera, o sea, mucha concentración adentro y poca afuera, la lógica, finalmente, de moléculas, como cuál es la lógica de la gente que se quiere bajar en baquedano, las moléculas siempre van a querer ir hacia donde hay menos. Es como que quieren, son como, los que saben de historia, es como Napoleón. Tienen un deseo por conquistar. Las moléculas, estas X, que hay mucha adentro y hay poca afuera, van a decir, esto es inaceptable. Nosotros tenemos que salir, tenemos que conquistar las tierras en donde no tenemos X. ¿Sí? Entonces, estas van a querer salir. Entonces, rebobinando el gradiente de concentración, estaría yendo hacia allá. hay mucho adentro, poco afuera, yo quiero salir. Eso es lo que está pasando. Y ahora volvamos a lo que nos preguntan. Yo quiero ahora esta inofensiva X, solo quiere entrar, es lo único que desea, pero ¿qué está pasando? Está yendo en contra del gradiente. Entonces, claramente, esto va a ser un transporte activo, definitivamente. ¿Cuál tipo? Esperemos, pero es activo. Por ende, no puede ser difusión simple, no va a ser osmosis porque no estamos hablando de agua, estamos hablando de una sustancia X. No es difusión facilitada porque esta es, de nuevo, un transporte pasivo. Entonces, nos quedan cuáles? Las que ambas dicen que transporte activo, y ahora, ¿dónde viene la idea de qué significa transporte activo? Es que yo gasto energía. Gasto energía, en este caso, en forma de ATP. Si yo no gasto energía, no es transporte activo, por ende, automáticamente, esta no podía ser una opción, y por eso la correcta es la E. De todas formas, no está el signo de exclamación, así que la mayoría lo tuvo bueno. Muy bien. Eso. Vémosle. Acá. Segundo. Las proteínas se clasifican según su complejidad estructural. Un ejemplo, una proteína cuaternaria, nosotros vimos ese ejemplo, se encarga de transportar oxígeno y anídrido carbónico, básicamente CO2, en nuestro cuerpo. Nos preguntan, ¿cuál es esta proteína? ¿Sí? Entonces, si se recuerdan, cuando vimos las estructuras, vimos que teníamos la primaria. Era la secuencia de los aminoácidos. ¿Sí? La secundaria, vamos a tener las alfas hélices y las beta plegadas, que se unen por puentes de hidrógeno. ¿Sí? La terciaria, en donde tenemos ya un mix. Tengo esto, después pueden haber betas plegadas, como una cosa rara, más doble hélice, y después... Ya. ¿Sí? Y estas en sí se unen, como cada uno, por puentes de disulfuro. Uy, me quedó muy feo ese puente de disulfuro, pero se entiende la idea. ¿Sí? Y por último, la cuaternaria, que son muchas de estas cosas, que lo voy a dibujar así, bien sencillo, muchas de esas cosas, unidas. Y donde tenemos el mejor ejemplo, el mejor ejemplo de estructura cuaternaria, es la hemoglobina. ¡Ay! En donde tenemos un hierro adentro, y esto es mi proteína. ¿Sí? Ahora, denme un segundo, voy a cerrar mi puerta. Ok. Entonces, esa es la hemoglobina. Cuando yo se las mostré, no les expliqué su función, solo les dije que era una estructura cuaternaria, la hemoglobina. ¿Sí? Pero, cuando vimos los tipos de tejidos, los tipos celulares, cuando vimos el tipo de células de la sangre, disculpen, ay, me fui. Cuando les expliqué acerca de los tipos de tejidos, vimos la sangre, vimos los eritrocitos, los glóbulos rojos, ¿sí? Y recordemos, el glóbulo rojo, es como una, es como un, tiene un huequito adentro, no es una dona, no es vacío, pero tiene un huequito, para el transporte de gases. ¿Sí? Entonces, ah, bueno, y yo les mencioné, fue algo súper, súper, como, pasó muy así, pero es importante. ¿Por qué los eritrocitos son de color rojo? Por la hemoglobina, porque la hemoglobina, que está en hartas concentraciones, en los glóbulos rojos, es la encargada de hacer el transporte de gases. ¿Sí? Entonces, explicación para llegar a eso. ¿Sí? Entonces, estos son rojitos. ¿Y por qué son rojos? Porque la hemoglobina es roja. ¿Y cuál es el rol de la hemoglobina? Y por ende, el rol de un glóbulo rojo, hacer un transporte de gases de nuestro cuerpo. ¿Sí? Es más, ¿cómo es que los transporta? Estas células tenían un núcleo. ¿Sí? Un núcleo. Y eliminaron su núcleo, para quedar así cóncavas, con un huequito, para colocar el aire, CO2 o oxígeno, y llevarlo a todos lados. ¿Sí? Entonces, por eso, la correcta, ay, me fui, es la C. ¿Sí? La albúmina, no la hemos visto, cuando veamos ciclo de carbono, nos va a hacer sentido, pero la albúmina no tiene nada que ver con transporte de gases de este estilo. Es decir, la albúmina ni siquiera hace un transporte, pero tiene que ver con el nitrógeno. ¿Sí? Pero no es que hace transporte. Colágeno, habíamos visto, creo, si no me equivoco, lo mencionamos. Y si no, bueno, no tiene nada que ver con transporte. Colágeno es más estructural. ¿Sí? Bilirrubina, de nuevo, ni siquiera lo hemos conversado, e inmunoglobulina, como dice el nombre, es más que nada para la inmunidad, no para el transporte de gases. ¿Sí? Y ahí hay un ejemplo, medio borroso, pero se entiende. Entonces, vamos a la siguiente, la replicación del ADN. Esta me la voy a saltar. Tiene un dibujito. ¿Sí? No hemos visto replicación todavía, de hecho, si no me equivoco, tengo que revisar bien el calendario, nos tocaría partir con esto la próxima semana. ¿Ya? Pero, no estoy segura. No me comprometo todavía. Lo vamos a ver, sí, no estoy segura. Pero, como una introducción, esto es el complejo de síntesis de ADN, el ADN se replica, se divide, se multiplica muchas veces. ¿Sí? Y esto, tal vez no les hace mucho sentido por ahora, acuérdense que el ADN tiene extremos, ¿se acuerdan que tiene extremos 5' 3', ¿sí? Uy, no, no puse otra foto. Tiene extremos 5' 3', como se muestra ahí. Entonces, vamos a aprender, cómo funciona obviamente, pero vamos a aprender que esencialmente, cuando yo replico el ADN, siempre, 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 no me importa si va para la izquierda, para la derecha, por donde sea, arriba, abajo, siempre, la replicación corresponde a la adición de nucleótidos, desde 5' a 3'. Jamás va a ser de 3' a 5'. ¿Sí? Si no les hace sentido, no se preocupen, lo vamos a ver en su debido tiempo. Vémosle. El REL, entonces, ¿esto qué es? Organelos. Organelos. Entonces, aquí ya entiendo cómo muchas personas pudieron haber fallado, porque el REL tiene hartas funciones, ¿sí? El REL como tal, ¿alguien se acuerda cuál es la diferencia entre el REL, retículo endoplasmático liso, y el rugoso? ¿Alguno se acuerda? ¿Alguien que quiera participar? Si es que se recuerdan las diferencias. Que se me olvidó el nombre de las pelotitas negras, pero el rugoso tenía las pelotitas negras y el liso no, que se me olvidó cómo se llamaban. Muy bien, sí, los ribosomas. Entonces, el REL, hoy lo escribí en minúscula, el REL, muy bien, tiene ribosomas, y los ribosomas hacen proteínas. ¿Sí? Mientras que el liso, que aquí nos están preguntando, ¿sí? La forma de acordarse las principales cosas que hace, hace lípidos. ¿Sí? Entonces, habíamos visto que distintos organelos, dependiendo de sus funciones, por ejemplo, la mitocondria, hay mucha mitocondria en los músculos. Mitocondria es energía. Los músculos necesitan mucha energía. Un ejemplo. ¿Sí? Entonces, vimos que distintos organelos están muy abundantes en distintos tejidos, en distintas células, para cubrir las necesidades metabólicas de esas células. ¿Sí? Por ejemplo, habíamos visto que el REL era muy abundante, en todo lo que son las células para detoxificar, es decir, el hígado. ¿Sí? El hígado es fantástico detoxificando. Por ende, tiene un REL muy abundante, o muy desarrollado, se puede decir. ¿Sí? Pero si se fijan, aquí no nos dicen nada de hígado. Asinos pancreáticos, no tiene nada que ver con el páncreas. Células plasmáticas, tampoco, nunca lo vimos. ¿Sí? Eritrocito, son los glóbulos rojos. No tiene nada que ver el REL. ¿Sí? O sea, tienen REL, sí, pero no tiene sentido de que tenga algo que hace mucho lípido, por ejemplo. Eritroblasto, la verdad, ni siquiera me acuerdo qué es, ni siquiera lo vimos. ¿Sí? Entonces, aquí, spoiler, la correcta es la C, pero esto lo hicimos por descarte. A mí me interesa ahora que entendamos, ¿por qué es la C? ¿Sí? Entonces, voy a mostrar. Esto es de la clase cuando, yo sé la, cuando lo vimos. ¿Sí? Fíjense en todas las cosas que tiene de, como, ¿cómo se llama? De características. Principalmente, como dice el REL, liso de lípidos, hace síntesis de lípidos de exportación, y eso ayuda a que sea un buen detoxificante, por eso está abundante en el hígado. ¿Sí? Pero habíamos visto también que es muy bueno almacenando calcio. ¿Sí? Y yo les mencioné, en especial cuando vimos el tejido muscular, la clase pasada, si no me equivoco, o antepasada, que los músculos, el retículo sarcoplasmático, o aquí lo ponen como las fibras musculares, ¿sí? Básicamente, los músculos, necesitan calcio para trabajar. El calcio no sirve solo para nuestros huesos, el calcio también sirve para muchas otras funciones, dentro de ellas está la contracción muscular. Sin calcio, no vamos a poder contraernos. Entonces, si es que el retículo endoplasmático liso es muy bueno almacenando calcio, nos conviene que tengamos mucho de esto en nuestras células donde tenemos los músculos, o sea, que componen nuestros músculos, para que haya mucho calcio disponible para poder hacer una correcta y como buena contracción. Por eso es que entonces el REL es muy abundante en las fibras musculares estriadas. Traducción, en los músculos nomás, ¿sí? Si es que aquí hubiese dicho hígado en vez de fibra muscular, la respuesta era hígado porque también, como que tiene dos funciones principales, almacenar calcio y hacer lípidos, ¿ok? Entonces uno siempre se queda con que el REL hace lípidos y nada más. Y esta era para pillarlos de esa forma, ¿ya? Esa es la correcta. De nuevo, organel. Las enzimas, que, los enzimas, no sé por qué dice eso, estriada, ¿qué significa? Estriado se refiere así como, yo le digo como garritas, como así, estriado, ¿sí? Entonces son las fibras que son literal fibras, estriadas. No sé si es que cachan las estrías que salen, o por crecimiento, por embarazo, por subir, por bajar de peso, las estrías que a uno le puede salir en la piel, de ahí nace, como que son rayitas que salen en la piel, como heriditas, o si es que un gato hace así, esas también tienen formas de estrías, y etcétera, etcétera. Eso. Ya. Acá. Entonces dicen, las enzimas que intervienen en el metabolismo intracelular de peróxido de hidrógeno o de agua oxigenada, es lo mismo, ¿sí? Peróxido de hidrógeno o de agua oxigenada, es lo mismo. Se encuentra principalmente en, ya, acá, tal vez no quedó, mucha gente lo tuvo malo, tal vez no quedó claro cuando pasamos los organelos, pero, ahora nos va a quedar claro y estamos tiquitaca, entonces, pues es que nos vuelven a preguntar, ¿ya? Entonces, veamos lo que hace cada uno. Voy a ir de abajo hacia arriba. Los cuerpos multivesiculares, estos no los vimos, la verdad, pero las vesículas son básicamente como bolsillitos, son pequeñas bolsitas que van hacia distintos lados, ¿sí? Entonces, los cuerpos multivesiculares generalmente tienen como por función transportar cosas dentro y fuera de la célula o de organelo a organelo, son como pequeños, son vesículas finalmente. Golgi usa vesículas, por ejemplo, para transportar lípidos hacia afuera, ¿sí? Y hablando de Golgi, Ahí. Ah, bueno, entonces, esta claramente su función no es intervenir ni hacer nada con los peróxidos de hidrógenos. Denme un segundo. Un segundito. Ya. Entonces, hoy me picó la nariz. Ya. Entonces, no tiene nada que ver con lo que es el peróxido de hidrógeno. Vamos a Golgi. Golgi, como vimos, muchos organelos como el REL hace lípidos, el REL hace proteínas y nosotros los queremos exportar. Entonces, ¿dónde uno manda las cosas cuando las quiere enviar? A un Chile Express, a un Starker, etcétera, etcétera. ¿Quién es nuestro Chile Express o Starker de la célula? Complejo de Golgi. Complejo de Golgi los empaqueta y los manda. ¿Sí? De nuevo, no tiene nada que ver con el metabolismo, no hace reacciones. Metabolismo, acordémonos que son reacciones. No tiene nada que ver con las reacciones del agua oxigenada. El REL, lo acabamos de ver. Vimos que tenía más de una función, no hace solo lípidos, pero la otra función es almacena calcio. No tiene nada que ver con el agua oxigenada. La cisterna perimitocondrial. Ya. Esto, la verdad yo ni me acuerdo qué es esta parte, pero dice mitocondria. ¿Sí? Finalmente, los pequeños apellidos de las cosas nos pueden dar siempre una idea. Mitocondrial, la mitocondria que hace, hace energía, no hace reacciones como raras. ¿Sí? Chao. Por ende, la correcta es peroxisoma, pero de nuevo, la tuvimos por descarte. Quiero que entendamos por qué es un peroxisoma. Entonces, nosotros vimos lo que eran los peroxisomas. Uy. Sí. Acá. Entonces, vimos lo que hacen, pero tal vez no quedó claro qué otras cosas, qué, cuáles son las, ay, perdón. ¿Qué son algunas de las cosas? Me confundí al explicado, lo expliqué muy mal. Vamos a lo que dice. Son enzimas oxidadasas. Oxidadas, oxidadasas. Está mal escrito. Oxidadasas. Es decir, son enzimas que van a oxidar. ¿Sí? Principalmente, ¿qué hacen? Van a degradar ácidos grasos y van a detoxificar la célula. A diferencia de lisosomas, donde yo puedo agarrar cualquier cosa y la voy a como a eliminar como hidrolizando, porque los lisosomas hacen, degradan por hidrólisis, es decir, añadiendo agua, hidratando. Los peroxisomas lo hacen oxidando. ¿Sí? Detoxifican oxidando. Y aquí tal vez faltó escribirlo, que era bastante importante. Una de las principales cosas de la cual nos van a detoxificar es de el exceso o si es que hay agua oxigenada. También llamada peroxido de hidrógeno. Esa es una de las cosas más tóxicas que podemos tener dentro de nuestro cuerpo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacen los peroxisomas que son capaces de oxidar? ¿Sí? Esto al no ser una molécula como tal, no puedo, al ser como una molécula de agua modificada, no la puedo romper con más agua. Entonces, el lisosoma no puede hacer nada. Yo necesito que haya un metabolismo o una reacción de oxidación. ¿Sí? Entonces, como yo la detoxifico, agarro el peroxisoma que tiene una función de oxidar, me envuelvo y oxidación y adiós a oxigenada. ¿Sí? Tal vez faltó mejor explicar esa idea porque no lo mencioné lo de la oxigenada, pero es un gran ejemplo de cosas de la cual nos salva los peroxisomas. ¿Sí? Eso. Ya. Entonces, aquí nos estamos acercando un poco a la materia que todavía no vemos. Esto es genética. ¿Ok? No me voy a meter porque no tenemos idea hasta el momento de cómo se resuelven. Me las voy a saltar. ¿Ok? Aquí, ¿esto lo vimos o no? No, no lo vivo. Disculpen, es que a veces también le doy clases a Mención y en Mención ven las cosas de distinto orden. Entonces ya, en Mención sí ya vieron esto. Nosotros todavía no lo vemos. ¿Ok? Así que me lo voy a saltar, pero es de la parte de lo anterior. Estas últimas dos preguntas es de genética. ¿Sí? Herencia genética y todo eso, perdón. Estos son de sexualidad, donde vamos a ver los aparatos reproductores. Vamos a ver un poco cómo hormonalmente se regulan todo lo que son los procesos de fecundación, de parto y finalmente todo lo que es sexualidad en términos de ITS, enfermedades o infecciones de transmisión sexual y métodos anticonceptivos. ¿Sí? Planificación familiar que le dice el gobierno. Entonces, no lo hemos visto, me lo voy a saltar. En su momento lo vamos a saber. Aquí, volvemos, pregunta de estructura celular de nuevo. Les dieron duro en este ensayo a estructura celular. ¿Cuál de las siguientes estructuras celulares es posible encontrar una bicapa lipídica? Rebobinemos. ¿Qué es una bicapa lipídica? La bicapa lipídica es, tal como dice el nombre, es una capa de dos partes que está formada por lípidos. Pero cuando hablamos de una bicapa lipídica, específicamente estamos hablando de una bicapa, ¿sí? La bicapa de... ¿Quién se acuerda cómo se llama el lípido que tenemos en las bicapas lipídicas? ¿Alguien que quiera compartir si está por ahí en sus conocimientos? Es este mismo que estoy dibujando. Tienen hasta pistas. Vamos, vamos. ¿Quién sabe el nombre? Muchísimas gracias con nota les daría una décima. No tengo poderes, pero yo les digo, si tienen esto les regalo un punto en la prueba. Bueno, nadie se ganó el punto. El nombre de estos lípidos son los fosfolípidos, ¿sí? Son lípidos que tienen fósforo. Entonces acordémonos, ¿cuál es la principal bicapa lipídica que conocemos en los sistemas biológicos? La membrana plasmática. ¿De qué está hecha la membrana plasmática? De fosfolípidos. ¿En qué forma? En una bicapa de fosfolípidos. ¿Sí? Para mí llamada bicapa lipídica. ¿Por qué bicapa, de nuevo, son dos capas? Tengo una capa de fosfolípidos y una segunda capa. ¿Sí? ¿Por qué generalmente se encuentran formando capas, bicapas, o distintas estructuras, en especial la bicapa? Es porque, como habíamos visto, la cabecita le gusta el agua, hidrofílica. Las colas odian el agua, hidrofóbicas. Entonces, esto finalmente va a ser una membrana enorme, ¿sí? En donde siempre las cabezas van a estar tocando el agua de afuera y el agua de adentro, y adentro de la membrana, de la membrana lipídica, o sea, la bicapa lipídica, vamos a tener falta de agua, porque están las colitas que no les gusta el agua. ¿Sí? Entonces, aquí nos preguntan ¿en cuál de las estructuras celulares? Porque conocemos que está en la membrana, pero hay otros organelos que también tienen bicapa lipídica, ¿sí? De los que vimos. Entonces, veamos. Los centriolos. Centriolos y citoesqueleto son de la... El centriolo es parte de citoesqueleto, ¿sí? Entonces vamos a hacerlos juntos. Estos son básicamente, si es que se recuerdan, de la clase de estructuras celulares. No, spoiler. Bueno, perdón. Les di un spoiler. Les quiero mostrar, porque tal vez era mejor mostrarlo. Esto es... Vamos a... ¿Dónde está esto? Biología común, estructuras celulares. Todo lo que es citoesqueleto está hecho por proteínas, no está hecho por lípidos. ¿Sí? Está hecho por todo lo que son... Acá. Citoesqueleto. Son microfilamentos, son polímeros de actina. La actina es una proteína, habíamos visto, ¿sí? Son polímeros de una proteína, hace fibras. Nada de lípidos. ¿Sí? Microtúbulos, lo mismo. Son de nuevo proteínas como hechas una fibra. Los centrionos, centríolos, están hechos de microtúbulos, por ende, tampoco tienen lípidos. Filamentos intermedios, la misma idea. ¿Sí? Entonces, por ende, todo lo que es citoesqueleto no corresponde a la respuesta correcta. ¿Ok? Ay, ya bueno, ya lo puse. Entonces, ya fue. Centriolo y citoesqueleto. El ribosoma está hecho de qué? De ARN. O RNA. ¿Sí? No está hecho por bicapas lipídicas, ni lípidos, ni nada. Está hecho de RNA más enzimas. ¿Sí? Nada que ver con lípidos, no tiene una membrana, es solo como un conjunto como... de cadenas de RNA más enzimas. ¿Y el cromosoma? ¿De qué está hecho el cromosoma? De ADN. El cromosoma es una estructura, ¿sí? El DNA se va a condensar en forma de cromosoma habíamos visto dentro del núcleo, ¿sí? Entonces, esta no puede ser, no tiene membrana el cromosoma, el cromosoma es solo ADN, ¿sí? ADN a veces con proteínas cuando se está súper enrollado y condensado. Pero bueno, de esta forma, por descarte, nos queda el lisosoma. Pero si además nosotros recordamos la estructura del lisosoma, que es la que les estoy mostrando acá, que a todo esto... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si lo vimos recién. El peroxisoma... Ya. Al igual que el peroxisoma, ¿sí? Lisosoma, peroxisoma, ambos tienen bicapas lipídicas. ¿Sí? Eso es lo que les quería mostrar. Por ende, estas dos membranitas pequeñas que hacen reacciones, tienen dentro enzimas. ¿Pero qué es lo que las está rodeando para hacer esta bolita o esta bolsita una bicapa lipídica? ¿Sí? Eso. Y luego, entonces, ahora volvemos de nuevo a materia que no hemos visto, que esto es una de las últimas cosas que vamos a ver, todo lo que es organismo y ambiente, ¿sí? Todo de ecología, poblaciones, comunidades. Aquí lo mismo, relaciones interespecíficas, lo vamos a ver después. Esto es, de nuevo, ecología y todo eso. Ecología, organismo ambiente, organismo ambiente, hay hartas preguntas siempre en todo esto, entonces, vamos a tener que hablar en fotosíntesis, aún no vemos, también me lo voy a saltar. Y ciclo de carbono tampoco lo hemos visto, y de esta forma se acaba el ensayo. Si se fijan, muchas de las preguntas, con la poca materia que hemos visto, ustedes deberían, ser capaces de responder, en especial aquellas de las estructuras, ¿sí? Es como muy típico que pregunten de eso. Generalmente, hay dos preguntas de herencia, como vimos, que todavía no hemos visto la materia, que otras cosas, hay muchas de ecología, muchas de organismo y ambiente, no son necesariamente difíciles, la cosa es que hay hartas de esas preguntas, ¿sí? Entonces, cuando lo estudiemos, le vamos a dar fuerte ahí a los ejercicios para entender todo. Pero lo que me importa es que les hayan quedado claras aquellas preguntas de la materia que sí hemos visto. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿De lo que hemos visto? ¿Qué hora es? ¿Nos quedan? ¿No? Qué bueno. Nos queda un poco de tiempo, entonces yo les quiero mostrar unos resúmenes que hice, que tengo hechos. Tengo, de hecho, tres PowerPoints de resumen. Les voy a mostrar hacia la rápida cada uno, vamos, para que ustedes lo tengan y no sé si es que ustedes mismos se hacen resúmenes o son buenos para leer resúmenes de otras personas, pero en todo caso les va a servir. Les van a servir porque son hartos. Entonces, este es uno que estoy orgullosa es el más bonito que tengo. Como que, o según yo, me quedó bastante bonito. Entonces, es casi todo lo que hemos visto hasta el momento, pero muy, muy resumido. Vimos lo que es la organización. Vamos de lo más simple a lo más complejo. Vimos dentro de la teoría celular que la célula es una unidad tanto de estructura, de función, de origen y de herencia. Lo que estaba en la pregunta. También vimos las principales características para ser seres vivos. Ser vivo siempre va a tener una membrana plasmática, un centro de almacenamiento de información genética con control de procesos vitales y va a tener metabolismo que le va a permitir finalmente funcionar y vivir. Metabolismo se puede dividir en catabolismo y anabolismo dependiendo si yo estoy rompiendo moléculas o formando moléculas en una reacción. La clasificación de los seres vivos, los seres vivos que comparten esas tres características, teníamos tres reinos grandes. Arca de bacteria o arca de arquea, las eubacteria o bacteria y el eucaria. Las arca de bacterias son organismos, son básicamente bacterias pero con condiciones extremas. Mientras que las bacterias son bacterias normales. Son procariontes al igual que las arca de bacterias. Mientras que las eucarias son eucariontes, de ahí viene eucaria. Y aquí teníamos cuatro, perdón, esos son los dominios y los reinos son el vegetal, animal, protista y fungi. Vegetal, vegetales, animal, animales, fungi, los honguitos, protista, los protistas. No tiene como un nombre más conocido. En la clase está más específico todo pero esto es lo que tienen que entender que se divide. Luego vimos biomoléculas. El agua con sus principales características, alto calor específico, tensión superficial y calor de vaporización. que permite que sea 10 de 10 para lo que es la vida. La capilaridad, creo que no la vimos en detalle pero se las explico ahora. La capilaridad explica por qué es que en una planta, por ejemplo, es que el agua puede subir a través del tallo. El agua tiene la capacidad por su alta tensión superficial, por ejemplo, de pegarse a las paredes y como ir apoyándose en las paredes e ir subiendo. Como que va interactuando todo el rato con las paredes de un capilar. Entonces puede ir subiendo e ir hacia donde quiera. Y es el disolvente o solvente universal porque es un solvente polar universal. Muy importante. Y también un par de sales minerales que los vimos bastante a la rápida pero nunca está de más conocerlos. Son iones. Como dice, ayuda a mantener el equilibrio osmótico y funciones enzimáticas. Aquí por ejemplo está el calcio. El calcio dijimos que era muy importante ¿para qué? Ah, contracción muscular. Esa es como un ejemplo. Aquí, hierro. ¿Dónde está? En la hemoglobina. ¿En dónde? En los glóbulos rojos. Cosas importantes. Vimos lo que son los síntesis por deshidratación o por condensación. Es decir, yo voy a añadir dos moléculas y el resultado va a ser quitar un agua, deshidratar, condensar, síntesis por deshidratación. Los tres enlaces principales son glucocídico entre azúcares, peptídico entre péptidos y fosfodiéster entre nucleótidos. Entonces veamos las macromoléculas más importantes. Lípidos. Los lípidos vamos a tener los ácidos grasos. Pueden ser saturados si es que son siempre rectos, puros enlaces simples o insaturados si es que tienen un quiebre, un doble enlace. Los lípidos también se pueden dividir en si son saponificables, es decir, tienen ácidos grasos o insaponificables donde no contienen los ácidos grasos que están en la cajita de la izquierda. Saponificables tenemos los fosfolípidos y triglicéridos, mientras que en insaponificables tenemos esteroides, que van a ser hormonas lipídicas, nirina y vitaminas. Funciones. Los lípidos son una muy necesaria reserva energética. funciones estructurales porque hace los fosfolípidos, es buen aislante y amortiguan porque los lípidos finalmente son nuestro tejido de grasita, tejido adiposo. Entonces van a amortiguar muy bien los golpes. Y aquí están las otras tres, los carbohidratos, las proteínas y los ácidos nucleicos con sus principales correspondientes monómeros. Los monosacáridos hacen disacáridos que hacen polisacáridos. Luego para proteínas los aminoácidos hacen péptidos que van a ser proteínas. Y los nucleótidos, voy a unir muchos nucleótidos para hacer ADN o ARN. ¿Sí? Y aquí las características de cada uno. ¿Sí? Y una cosa que tal vez no expliqué, que igual lo vamos a ver cuando veamos replicación, por eso no lo expliqué, pero que está en este resumen, entonces se los voy a dejar como introducción para lo que se viene. Algo que se llama el dogma central de la biología. ¿Sí? No voy a... Ah, antes de irme a eso, y obviamente las enzimas, que son proteínas. ¿Sí? Las ideas de las enzimas, los modelos que tenemos, para qué sirven, los factores que las afectan, pH, temperatura, concentraciones de sustrato, y los tipos de inhibición que yo tengo de enzimas. ¿Sí? Entonces vamos al dogma central de la biología. Yo, cuando vimos ADN, eso sí, vimos que obviamente teníamos dos tipos, ADN y ARN, otro tipo de ácido nucleico. ¿Sí? El ADN va a ser algo de este estilo. Yo tengo ADN, el ADN se va a volver a replicar en ADN. ¿Sí? Y hace eso, y se replica, y se replica, y se replica. ¿Sí? Copio todo el rato la misma información en el mismo ADN. Cuando yo quiero hacer una proteína, como dijimos, si se acuerdan, la proteína es un conjunto de muchos aminoácidos. ¿Sí? La proteína son cadenas de aminoácidos. ¿Sí? Aminoácidos son los monómeros. Muchos e infinitos aminoácidos. Pero estos aminoácidos yo no los coloco en el orden que amí se me dé la gana. Yo sigo una receta súper específica que viene de las órdenes del comandante en el núcleo. Del ADN. ¿Sí? Pero el ADN no es capaz de agarrar un papel. El ADN no puede hacer esto. Es como muy, muy bizarro. El ADN está guardado en el núcleo. En su cuartel general, cuartel secreto. Nadie sabe en dónde está. Solo sé que está por allá. Y el ADN no es capaz de decirle, oye, yo quiero una enzima o una proteína, perdón, que sea A, B, C y D. Fantástico. Y lo mando, lo envío. No puede hacer eso. El ADN, ¿qué es lo que tiene que hacer? El ADN va a escribirlo de una forma muy especial. No es capaz de mandarle una molécula y decir, toma, haz lo que tú quieras. No. El ADN se va a transcribir, se dice. Esa es la palabra oficial. Se va a transcribir, ya no es replicación. Se va a transcribir, una transcripción de ADN a ARN. Específicamente un ARN mensajero. ¿Por qué mensajero? Porque este ARN va a copiar la información principal que yo necesito, no copia el ADN completo, copia solo la parte que yo necesito. El ARN, recordemos que es una cadena además, y va a mandar el mensaje hacia afuera del núcleo para decirle al ribosoma, oye, haz esto. Y el ribosoma ¿qué va a hacer? Va a leer la información que le trae el ARN y va a decir ¡ah, ya! ¿Y cuál es la función del ribosoma? Es hacer la proteína como tal, pero mediante un proceso que se llama traducción. El ribosoma va a traducir la información que trae el ARN desde las órdenes del comandante ADN y lo va a traducir y lo va a pasar de lo que son nucleótidos información en forma de nucleótidos lo va a traspasar y traducir a información como aminoácido. ¿Sí? Es un proceso bien largo que lo vamos a entender después más en detalle y qué pasa y todo eso pero esto es el dogma central de la biología. ADN se replica completo. Si yo quiero hacer una proteína ADN transcribe una pequeña porción hacia un ARN mensajero. ARN mensajero se lo pasa al ribosoma ribosoma lo traduce y forma una cadena de aminoácidos que va a generar una proteína. ¿Sí? Eso es el dogma central. Entonces aquí hay varias preguntas que ustedes pueden hacer no las vamos a hacer pero ahora se las voy a dejar como ejercicio para ustedes que tienen las respuestas obviamente. Yo les voy a subir esto tanto a las dos secciones. ¿Ok? Otro que tenemos que de nuevo es otro repaso esto es de cuando hice clase del 2020 organización de la materia de nuevo la teoría celular las características de los seres vivos las tres las tres bases membrana centro de almacenamiento y metabolismo las clasificaciones ahí están los dominios un par de preguntas las biomoléculas ¿sí? lípidos los tipos que hay que es un monómero varios monómeros y cuando los uno un polímero tengo los carbohidratos proteínas y ácidos nucleicos como ya vimos ¿cómo los hago? por síntesis por deshidratación glucocídico carbohidratos peptídico proteínas posfodiéster nucleotídicos aprendanselo ejemplos otro ejemplo ahí está el dogma central por ejemplo y eso más preguntas así que tienen harto para ensayar de esto que ya hemos visto y por otro aquí hay otro ¿sí? de nuevo los contenidos de esto ah esto era de una guía anterior que yo había hecho niveles de organización más aún la célula es la unidad ta 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 ya lo hemos visto muchas veces se lo deben saber aquí tenemos un resumen además de las estructuras que les va a servir ¿sí? la célula procarionte tiene estas cosas mientras que el eucarionte tiene estos organelos si se fijan están bien organizados la pared celular está hecha de peptidoglugano la membrana es una bicapa lipoproteica una bicapa lipídica ¿por qué lipoproteica? porque también tiene proteínas acuérdense que hay proteínas periféricas proteínas intramembranales etcétera tiene repliegues puede tener pilis cápsula etcétera etcétera ¿sí? mientras que el eucarionte tiene organelos organelos amembranosos por ejemplo que son los que no tienen membrana ribosoma citoesqueleto donde tenemos estos y las inclusiones mientras que los organelos membranosos son los que tenemos de doble membrana núcleo mitocondria colorplasto los de membrana simple ¿sí? de hecho ¡uh! ahora que lo que me doy cuenta esto está mal ¡oh! bueno igual esto fue hace dos años lo voy a arreglar al tiro lo vamos a arreglar vimos que estos tienen bicapa lipídica ¿sí? lo aprendimos ahorita ¿cómo es que yo lo puse acá? inaceptable inaceptable digo yo ya va a quedar un poco desorganizado esto pero da igual lo importante es que esté ¿sí? y yo se los voy a subir correcto ¡oh! está bien así disculpen si está quedando muy feo pero ahí lo voy a poner está bajito y este de acá y ahí están las vacunas ahí sí ¡qué onda! ya los retículos simples y etcétera etcétera arreglado la membrana plasmática sus funciones y un dibujito bien bonito los transportes celulares que tenemos ¿sí? ahí hay bien definido entre el pasivo y el activo esto es lo que les explicábamos de hipertónico isotónico si se fijan ahí está con la idea de las concentraciones ¿sí? y de nuevo hay más preguntas ¡uh! así que tienen harto para practicar y de hecho una cosa que se me olvidó mencionarles en uno de los resúmenes acá no, no es este no, lo cerré pucha cerré el otro resúmen ¿no? ¿y dónde está? ¡oh! se me perdió un resúmen jeje qué raro si estaba recién abierto revisión revisión clases de ejido repaso repaso final aquí está ya este que le mostré menos mal lo volví a tirar si es que ustedes revisan este si se fijan después ah también estaba se me olvidó seguir por eso me quedé en que habían preguntas y listo hay más resumen más resumen me dan a plasmática la misma idea transportes es la misma idea de lo que les puse antes y aquí tenemos hasta este hasta este momento yo aquí ya había visto esta materia entonces está el resumen ahora mismo tal vez no lo van a entender muy bien pero cuando lo veamos les va a servir para entender bien esto al igual que lo de la división celular dibujo bien entretenido que pronto van a aprender a entender ok así que sí quedan tres minutitos para terminar así que los dejo son libres voy a dejar de grabar así que los dejo no lo van a ver así que los dejo